Pobre los ricos que tanto tienen Que ya ni saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra en fin, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Son rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos y amores Y lunas, mi alma, mi sol No tengo nada Y tengo, tengo todo Son rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos y amores Y lunas, mi alma, mi sol No compro amigos y amores No compro amigos y amores